... Así es, hoy 29 de marzo está venciendo la prórroga que se anunció los primeros días de marzo, anunciada por la directora ejecutiva, Claudia Gieco, donde veíamos que muchos estudiantes todavía no habían podido cumplimentar con la documentación requerida, y es por eso que se extendió hasta el día de hoy y 29 de marzo, y nuevamente estamos con una convocatoria importante de gente presentando la documentación correspondiente del formulario a nivel secundario. ¿Hasta qué hora la gente va a poder venir a presentar el formulario? Nosotros estamos atendiendo desde 8 a 13, digamos, durante la jornada de hoy, tendrá no solo en Casa Central del Instituto Becario, sino también en las 34 delegaciones que tenemos en todo el territorio de la provincia. Vamos a recordar cuáles son los requisitos que deben cumplir. Los requisitos fundamentales para poder competir por una beca en el nivel secundario es primero presentar un formulario, luego cumplimentar con la documentación requerida que figura en la portada del formulario, y anexar la correspondiente documentación. Luego hay requisitos que cumplir, en los cuales están como principales, que tienen que ser estudiantes entrerrianos o con un mínimo de residencia de 3 años en nuestra provincia de Entre Ríos, cumplimentar con una situación socioeconómica el grupo familiar que amerite tener el acompañamiento de este beneficio, y lo principal es cumplir con el rendimiento académico que se exige para el nivel secundario del 100% de las materias aprobadas al año inmediato anterior. ¿Cuál es el monto de la beca? El monto de la beca, estamos todavía trabajando sobre el monto que cerró en el año 2018, que es en el nivel secundario de 500 pesos mensuales durante 8 meses, de abril a noviembre, de nivel terciario de 1.200 pesos, y la nivel universitario de 1.500 pesos. Estamos trabajando, la directora ejecutiva junto con el área contable, con el Ministerio de Economía, están trabajando para ver si hay una posibilidad de una actualización en los montos, pero no lo tenemos todavía cerrado, seguramente en los próximos días será un anuncio al respecto. Respecto a otros años, ¿incrementó, bajó la demanda de becas? La demanda creo que ha incrementado, si bien el año pasado fue alta, pero este año es por eso que hicimos la prórroga, digamos, porque veíamos que era muchísima la gente que todavía no se había hecho el formulario, y estuvimos durante 10 días, 15 días aproximadamente en Casa Central, atendiendo más de 1.000 personas por día, y en las delegaciones de toda la provincia también eran muchísimas las personas, los estudiantes y las familias que se acercan para poder acceder al beneficio de la beca que otorga el gobierno de la provincia a través del Instituto Becario.